Los pulmones del mundo se están quemando en nuestras narices. Miren lo que está ocurriendo en este momento. Casi lo hemos abrido, se lo fregó y estamos aquí. Otra vez, otra vez. Nuestro equipo de prensa de Cadena A se trasladó hasta la reserva Otukis. Como podemos observar, el incendio aún continúa activo. Necesita una ayuda internacional urgente en este momento. No se puede controlar. Miren ustedes realmente lo que está pasando. Vamos, vamos. Esto realmente es preocupante. Veamos, por favor, corramos, porque el fuego se está expandiendo aquí en la reserva de Otukis. El fuego se descontroló en la reserva y subió hacia la carretera. Los voluntarios que se trasladaron para llevar alimentos a los militares y nuestro equipo de prensa tuvimos que apagar las llamas para que no llegue a nuestro vehículo, ya que nos vimos acorralados por las llamas y el humo. En otro punto de la llanura, observamos que los militares salían del bosque para no ser atrapados por las llamas, ya que eran incontrolables. Gracias. No hay disproportionately. Con eso hay que ir. Para llegar. ¡Suscríbete!